¿Y por qué Jesús le dijo, levanten los ojos y miren? Porque el Señor quiere que levantemos los ojos y miremos nuestro campo blanco. Su campo blanco, ¿cuál es su campo blanco? Su campo blanco puede ser un consultorio, donde usted trabaja, puede ser un estudio jurídico, puede ser la fábrica, puede ser en el supermercado, puede ser en la tienda, ese es su campo blanco. Usted ya tiene lista la cosecha. Por eso dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Usted ya, alguien tiró la semilla por usted. La semilla germinó, dice, y volverán con gozo, trayendo los manojos, con gozo sus gavillas. Entiende esta palabra, entiende esta palabra. La mujer levantó los ojos y dijo, mi pueblo es el campo blanco. Yo no gano nada estando desilusionado, porque cuando viene la desilusión, viene la depresión, la tristeza y la amargura. Todo aquel que se desilusiona pasa a ser una persona resentida, amargada, triste y se victimiza. ¿Por qué se victimiza? Mirá lo que hice, mirá cuánto le di, mirá cómo me pagó. Entonces hace su vida amargada, triste. Señoras y señores, ¿qué tiene que ver con nosotros? Este es un tema muy extenso, que no lo puedo desarrollar hoy, porque quiero pasar a la Santa Cena. Simplemente quiero decir algo, lo que hoy vamos a hacer no es una ilusión. Esto es otra cosa, esto es certeza, porque es fe. La fe no es la ilusión de lo que no se ve, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ilusione con este mundo, tenga fe en el Dios verdadero y nunca usted se sentirá amargado, triste, resentido. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dice la Biblia, Salmo 55. Salmo 55, versículo número 12. Porque no me afrentó un enemigo. No me afrentó un enemigo, mire. No me afrentó un enemigo. Dale. Lo cual habría soportado. Claro, usted espera que un enemigo, usted está preparado contra un enemigo, ¿no es cierto o no? ¿Verdad? Usted sabe, este tipo me tiene bronca, este me quiere pegar, este me quiere jorobar, así y allá. Y usted está preparado para eso. Yo lo habría soportado. Vamos. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Ah, 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 ah. Yo quiero que nos detengamos en esta palabrita. Parecer. Parecer. Sino tu hombre, al parecer íntimo mío. Era, no, no, no. A él le parecía. A mí parecer. Esos son todos los patrones de pensamiento que tenemos. Nos ilusionamos con una persona, nos ilusionamos con el pastor, nos ilusionamos con la iglesia. Entonces gente que viene a mí me dice, no, yo vengo porque estoy desilusionado con mi iglesia, estoy desilusionado con mi pastor. O viene, o alguien se va de cita con la vida y dice, yo estoy desilusionado con la vida. ¿Sabe por qué? Porque a usted le pareció, no es que era, le pareció. Y como a usted le pareció, usted lo encajó en la forma que usted quiso. Pero muchas veces la gente, las personas, no son como nosotros queremos. ¿Por qué dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre? No es que usted va a andar maldiciendo al que tiene al lado, no, yo no confío en vos, no, vos sos un peligro, la Biblia dice, no tengo que confiar en vos. No. Usted no puede predicar el Evangelio sin confiar en la gente. A mí me han rechazado muchas veces. A ver, eso te pasa porque sos muy confiado. ¿Eh? Te pasé. Y sobre que vos te hagas una desgracia, estás con bronca, encima vien, te metes el dedo en la llave. Yo te decía, viste, vos sos muy confiado. En vez, por lo menos, guardás silencio, no andés refregante y metiste. ¿Ah, viste? Yo te decía, yo te decía. Y sobre que vos estás juntando el rumbre. Y estás con una bronca bárbara. Vieron el tipo y te dice, viste, te decía. Es que no se puede predicar el Evangelio sin confiar en la gente. ¿Por qué la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre? No es que usted va a desconfiar de su esposa, de su esposo, de su pastor, de su amigo, de sus hermanos. Usted no puede vivir desconfiando. Vivir en un mundo que necesita confianza. Yo quiero tener confianza en mi gobernante. Yo quiero tener confianza en la justicia. Es más, necesito tener confianza. Yo quiero que si un día tengo un conflicto, a mí me va a juzgar gente proba, gente íntegra. No gente que a su parecer, de acuerdo a sus parámetros, sino de acuerdo a un legado, a un reglamento, a un código. ¿Usted me está siguiendo lo que le digo? Maldito el hombre que confía en el hombre para salvarse. ¿Eso es lo que quiere decir la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre para salvarse. Porque el hombre no puede salvar a nadie. Solo Dios salva. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora dice, a mí parecer... A ver, lo leemos de nuevo. Si no tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Mi guía y mi familiar. Él tiene un problema con alguien que es muy íntimo a su corazón. Es más, es parte de su... Come la mesa con él. Ella lo encajó. Tiene que ser así. Por eso yo veo mucha gente desolucionada en el cuerpo de Cristo. Por donde voy, en cualquier parte del mundo, encuentro gente resentida. Y no puede ser. Eso no tiene que tener cabida en cita con la vida. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús. Nuestros parámetros no son nuestros, son la Biblia. Usted para confiar en un hombre, ese hombre tiene que estar de acuerdo con los parámetros divinos. Eso tiene que ser. No los parámetros suyos. Porque, mire, yo si algo, algo temo a la gente que me endiosa. Como el pastor... ¡Ay, qué tremendo el tipo es! Al mes me anda sacando el cuervo. Porque no me interesa estar en los parámetros de nadie. Yo tengo que estar dentro de los parámetros de la Biblia. Usted me tiene que pasar por la Biblia. No por lo que yo le diga los días domingos, sino por la Biblia. Ese tiene que ser su modo de pensamiento. Así usted se va a evitar malos ratos. Se va a evitar resentimiento. Cuando yo le digo que viajo por muchas partes del mundo y hablo con gente y me pide hablar conmigo. Algunos se van hasta el hotel. Y a mí me da vergüenza porque hay un pastor, hay una iglesia que me invita. Y este me viene y me quiere hablar mal. Me da no sé qué por ética, por mi forma de ser. No romper código y tener que aconsejar a esa gente. Pero yo entiendo que esa gente ignoró lo que dice la Biblia. Todos los que quieran, todo lo que vos quieras que los hombres hagan contigo, vos hacelo con ellos. No quiere decir que la gente que vos le haga el bien te va a responder con el bien. Lo que vos quieras que la gente haga contigo, hacelo con ellos. A mí hay gente que me pagó mal, pero mucha gente sin tener por qué me pagó muy bien. Hay gente que me estafó. Un día, hace muchos años, me golpeé en la puerta de mi casa. Eran dos oficiales de justicia con un policía. Venían a embargarme. Los muebles, la deuda, todas las cosas. Todo lo que se puede embargar en una casa. ¿Por qué? Le había firmado de garantía a un hermano. Él nunca me dijo nada. Si él me hubiera dicho, cuando sea, tras un mes, bueno, había solución. Pero ya debía como, no sé, 10 meses. Ya se había hecho una bola tan grande la deuda. Yo nunca le guardé rencor. Antes de morir, él murió muy joven. Abrace que está al lado. Tené cuidado con los ungidos de Dios. No los que se autotitulan ungidos. No con los que se autotitulan ungidos. Con los ungidos de Dios. Este hombre murió. Un hombre bueno, no era malo, no era sinvergüenza. Le fue mal y él obró mal. Pero en esencia no era mal tipo. No era mal tipo. Es lo que se equivocó de procedimiento. A mí nunca me desilusionó él. Pues yo le hice el bien a él. No esperando recibir nada de él. Sin embargo, otra gente que no vive en este país te regala un auto. Gente que no me conocía me pone este reloj en mi mano. Estando en Colombia yo había predicado. Me siento, viene un pastor y me pone este reloj en la mano. Yo no tenía mi reloj porque mi reloj se lo había regalado a otro. A un pastor de Brasil. Un reloj que me habían regalado. Se lo regaló un pastor de Brasil. Y tenía uno marca cuchuflito, qué sé yo. Pero daba la hora. No le da ni la hora. A mí me daba la hora. Me servía. Claro, y cuando me pone este reloj. Tiene pinta. Y viene otro pastor. Me dice, ah, qué relojito tiene, ¿no? Ahí está lindo. ¿Sabe lo que tiene la muñeca usted? No, yo no entiendo mucho el reloj. Vaya y pregunte el precio. Porque ese reloj se lo regalé yo al otro. Claro, se ve que el tipo estaba dolorido porque le costó mucho. Estaba desilusionado.